Muy bien. En la sección del día domingo, la lección nos presenta lo que son las críticas o el discernimiento. Lo que está diciendo aquí es un contraste entre criticar y discernir. Discernir no es igual a criticar. Criticar podría ser, de alguna manera, ser un juicio. Discernir es entender el por qué ese individuo o esa persona hizo lo que hizo, sin señalarlo, sin condenarlo, sin criticarlo. Mucho menos sin emitir un juicio en contra de ese individuo. Tanto así que el apóstol Santiago nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. Oiga bien, los unos contra los otros. Los hermanos estaban juzgando mutuamente. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Oiga esto. O sea, el que murmura contra su hermano está juzgando a la ley. En otras palabras, está haciendo el rol, ocupando el lugar de un juez. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Oiga bien, esto es algo bien serio. ¿Por qué? Porque un hermano que murmura contra otro hermano, esto es juzgar, esto es criticar, señalar y condenar. Ese es el trabajo del diablo. Usted y yo no debemos ni de señalar ni de criticar, mucho menos condenar o hacer un juicio. Eso es el trabajo del enemigo, mucho menos condenar. Así es que la frase inicial del versículo 11 se puede traducir literalmente como hablar en contra de y podría incluir varios pecados del habla y incluyendo la calumnia, el falso testimonio y las palabras airadas. Usted y yo no debemos de criticar, no debemos de hacer juicio. Debemos de discernir, posiblemente, tal vez entendamos en parte, pero no podemos hacernos jueces nosotros mismos y juzgar la ley. Al ponernos como jueces, ignoramos nuestras propias debilidades y nos centramos en los errores de otros como si estuviéramos fuera de la ley o por encima de ella. Oiga bien, el que juzga es el juez y el juez es el mismo que hizo la ley, lo que es el que promulgó la ley. Y usted y yo no hemos promulgado la ley de Dios, o sí, hay que replantearnos la vida. De tal manera, dice aquí, nosotros dice, y nos centramos en los errores de otros como si estuviéramos fuera de la ley o por encima de ella. O sea, con esto también dejamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De este modo, no estamos guardando la ley. De esta manera, usted y yo, al criticar, al señalar, al condenar a alguien y hacer juicio, estamos transgrediendo la ley. Por eso dice, tú que juzga, ¿quién eres tú? Esto es bien importante entenderlo, porque discernir no es lo mismo que criticar. Y criticar no es lo mismo que hacer juicio, aunque usted puede estar emitiendo un juicio. Los de Berea eran más, eran personas que estudiaban las escrituras para verificar, dice, para saber si estas cosas eran así. Usted debe de ver, discernir, entender la razón del por qué sin hacer un juicio. Así es que el apóstol Pablo dice, para vergüenza de todos ustedes lo digo, porque no hay sabio ninguno entre vosotros que pueda discernir estas cosas. A más adelante, en 2 Corintios, nos dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Si Cristo está en vuestro corazón, si yo voy a hacer algo, a decir algo en contra de mi hermano, debo de considerarme a mí mismo, no sea que yo sea atentado. Y si Cristo está en mi corazón, yo debo de hacer un juicio, por así decirlo, que la palabra correcta sería discernimiento, y con misericordia. Hay que tener misericordia de aquel que ha caído. Hay que darle gracia a aquel que se ha equivocado. Sin condenar. ¿Por qué? Porque es muy fácil condenar. Dice, debemos examinarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra relación de fe. ¿Y si lo que contemplamos es elevador o excelente o perjudicial para nuestra experiencia espiritual? La Biblia dice, hay cosas que ni se mencionen, ni se digan. De tal manera que hay que callar y no criticar, mucho menos condenar, mucho menos señalar, ni hacer juicio, porque es Dios el que va a juzgar, porque él es el legislador, el dador de la ley. Es muy fácil condenar, señalar, criticar, pero ¿qué? Hemos de dejarle todo el juicio a aquel que hizo la ley, o sea, el legislador de todo el mundo. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la sección del día lunes, con el tema que es, el legislador es el juez.